Noticias de la Kings League Un fallo muy grande de a lo mejor de guión del vídeo o de planteamiento, de decir, ¿por qué no está la Queens? The Grefg abordó una nueva polémica que surgió tras la publicación del vídeo resumen del año de la Kings League. En el vídeo, que repasaba los momentos más destacados de los diferentes splits de la Kings League a lo largo del año, se notó la ausencia de contenido relacionado con la Kings League, la liga femenina paralela. Es bastante insultante para la Kings League el vídeo, la verdad. O sea, el vídeo está muy guapo y a nivel de narración, imágenes, es muy top. En imágenes sí que aparecen más cosas de la Queens, pero no se menciona nada. O sea, tú ves el vídeo y parece que la Kings League no existe. Tendrías que haber mencionado... Es que, de hecho, de hecho, yo no entiendo por la... La... O sea, la Kings League, chicos, como organización, ha luchado mucho por la igualdad, por poner todo a, literalmente, el mismo nivel desde que se anunció la Queens League. Es cierto que llegó después, pero bueno, porque en un primer momento, hostia, no se podía hacer... Pero en cuanto se pudo, se hizo la Queens League. DeGreft expresó su descontento por este aparente descuido y criticó la falta de mención a la Queens League en el resumen anual. Argumentó que, dado que ambas ligas comparten relevancia en el ámbito de la Kings League, deberían haberse destacado los logros de las campeonas en ambos splits. Hemos jugado juntos, o sea, de verdad, yo no había visto una lucha por que esto fuera igual y los chicos y las chicas estuvieran en el mismo barco. Hay que decirlo, que la Kings League ha hecho mucho... Es que no me gusta llamarlo Kings League porque parece que estoy hablando de los chicos, pero bueno, Urioli Piqué o yo qué sé, no sé cómo llamarlo, pero se ha luchado mucho por lo que es la presencia de las chicas, la Queens League, etcétera, etcétera. Y me sorprende que en un vídeo en el que recopilan todo lo que ha pasado en el año, no lo metan. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque es incluso para sacar pecho de... Hemos apostado por las chicas, hemos hecho un draft, hemos jugado en los mismos sitios, hemos jugado en el Metropolitano, hemos jugado en la Rosaleda... Además, DeGreft reconoció la molestia de los seguidores de la Queens League y señaló que Oriol Querol, presidente de la Kings League, había aceptado el error de la organización. Estas declaraciones generaron una conversación sobre la importancia de reconocer y visibilizar ambas ligas por igual, resaltando la necesidad de equidad y representación en la Kings League. Yo creo que esto ha sido un fallo muy grande de a lo mejor de guión del vídeo o de planteamiento, de decir, ¿por qué no está la Queens? Es muy extraño, ¿vale, chicos? Es muy extraño y yo doy la razón. Estéis más a favor o en contra del fútbol femenino o lo que sea, el vídeo es muy insuficiente. Es que prácticamente no hay nada de la Queens League. Tienes que mencionar el draft, tienes que mencionar el primer split de la Queens League, los campeones, las campeonas... Bueno, en definitiva, entiendo totalmente el enfado por este vídeo y de hecho creo que la Liga también. O sea, a mí me ha parecido leer un mensaje de Oriol diciendo que es verdad, que ha sido un fallo muy grande. ¿Qué opinas? ¿Crees que deberían haber incluido a la Queens? Abrimos debate. Dejen sus comentarios. ¡Adiós!